Me llamo Xiomara, de Lima, Perú. Yo tenía depresión dos años y medio, por causa de la familia. ¿Por qué? Porque me sentía tan sola en casa, tenía muchos problemas, tenía mucha depresión dentro de mí, porque no tenía valor en mí. Entonces fue así donde yo intenté suicidarme, intenté suicidarme de muchas formas. Intenté suicidarme tanto tomando pastillas, lastimándome a mí misma, pero no llegué a concretar. Gracias que no llegué a concretar, porque conocí el centro de ayuda, donde me ayudaron, aunque yo tenía valor en mí misma. Y hoy me tengo paz, tengo felicidad, y me siento muy bien, y sigo participando en el centro de ayuda.